¿Sabías que el crucero de propulsión nuclear más grande del mundo es el Priopo Veliki? Pertenece a la clase Kirov y fue construido en 1986 en Rusia. Su nombre significa Pedro el Grande, en honor al zar que creó la flota imperial rusa. Su eslobra de 252 metros y tiene una manga de 28.5 metros. Y es el buque insignia de la flota del norte de Rusia. El buque está equipado con una gran variedad de armas, como misiles de crucero, antiaéreos y antisubmarinos. También puede transportar tres helicópteros navales. El Priopo Veliki tiene una tripulación de 727 hombres y puede alcanzar una velocidad máxima de 32 nudos. Además de tener una autonomía ilimitada.